¿Qué es el poema de la revista americana? Pero el libro está inédito y está dedicado a Faye Hussein, un iraquín amigo mío, torturado por los paramilitares de su país. Y empezó a sufrir como consecuencia de la tortura, epilepsia. En fin, vino a España, era un hombre lo más próximo a un genio que yo he conocido. Y no hace mucho escribió lo siguiente. Él ha muerto ya. Faye Hussein, has retornado a mis venas. Es sospechosa tu dulzura tan semejante a cuando vendías luz y mentiras sagradas. Te reconozco en tu negación. En las tardes inmóviles entrabas en ti mismo y te ocultabas en un temblor de párpados al advertir la proximidad de los pájaros incandescentes que anidan en tus celdas cerebrales. La locura se abría en ti como una flor. Vi sus pétalos negros. Sucedían tus accidentes. El estertor de tu máquina invisible y colérica y una vez más la adultura. Crujías bajo mis manos. Pero era inútil la misericordia articular. Crujías atravesado por una música amarilla. Y gritabas, gritabas, hasta que tus gritos creaban el amanecer. Eras intocable como un sable indeciso sobre una mujer que llora. Cuando despertabas, te envolvías en una gran sábana. Volvías a ti mismo y tus heces adquirían en ti la perfección intacta de la luz. Te reconozco, aunque te escondas bajo la piel del ébano. Finges amor hasta crear un verdadero amor. Y ahora estás amando en mí. Te reconozco. Gimes como un perro herido en el interior de mi pecho. Y ahora, insomnio en la muerte, has venido a comparar mis ojos. Así es tu causa, tu astucia kurdistana. Buscas tus documentos incestuosos, tus profecías en la virtud de la epilepsia y aquellos códices de la sabiduría que permite ser feliz en el fuego. Tú acuñabas monedas únicamente válidas en los mercados de frutos y tinieblas. Pero tú no adquirirías otros frutos que los que arden en el cuerpo de tus hermanas. Y también, y tan solo, tinieblas maternales. ¡Ah! Los frutos y las tinieblas en tus manos. Mercantilmente triste, accidentalmente vivo, en Nueva York o en las rías. Eres bello y horrible. Tú me induces al adulterio con cuerpos desgoleados y a la fornicación sobre la púrpura. No puedo abandonarte, sin embargo, a tu propia inclemencia. Estás soñando mis sueños y amas en mí lo que no es tuyo. Has abrevado, inmanantales ciegos y te has erguido en la demencia. En rigor, no te necesito. Hay suficiente impureza en mi corazón. Pero tú eres mi sacramento negro, la última sustancia de mis venas.